¡Suscríbete al canal! ¡Ay! Bien. ¿Ahora cómo vamos a volver? No lo sé. ¿Y esto qué es? ¿Qué agarra? ¿No lo tenía que quitar? ¿Y lo puedo dejar aquí? ¿Dónde está el bicho? ¡Chopa! ¡Chopa! ¡No! ¡No! Vamos, Aery Oh, no No, 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 no Ay, Aery Me atacó algo, me atacó algo Ahí, de donde yo vine Acá había algo Pero era un Goku Yo vine de Vine de una puerta Pero no sé de dónde vine Pero no hay que ir ahí, Aery Aquí está Narga Había una parte donde habían escaleras Subir Ahí está No Corre No No manches Aquí la salida ¿Están bien? Acabo de sobrevivir Y no sé Creo que Creo que algo malo les pasó Aery Ay Este Nos atacó un Goku A Narga A Aery Y a mí Yo escapé por la puerta ¿Dónde está? ¿Qué? ¡No! ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¡No, no, 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 no! ¿Lo viste? Te venía siguiendo ¿Hola? Próxima ¿Hola? Hola ¿Dónde estamos? Acá estoy, acá estoy Acá está, acá está el Goku ¡No, no, no! ¡No! ¡Se cayó! ¡Se cayó! ¿Por dónde dijo que venía? Está a los alrededores Hay que salir de aquí A Aery No sabemos Está desaparecido Y Chopra No le hemos visto ¿Llevamos el panal? ¿Dónde está el panal? A ver, muéstrame Acá, acá, acá ¿Qué está, qué está? ¡No! ¡Narga! Ven aquí Hay un monstruo Te está siguiendo ¡Narga! 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 Eh, a ver Ay, mira, vi cosas Aquí arriba Ok, voy a ir a Voy a ir a dejar las cosas A la nave Ustedes vayan A recolectar más Skips, no me dejes Rayos, no lo vi El Aery dijo Que no lo dejara No sé qué mapa es este Estoy perdido Pero traigo muchas cosas Así que espero que Que todo vaya muy bien ¿Qué está pasando aquí? ¿Y ahora qué hacemos? Vamos dentro De lo... No sé No sé Si tenemos una hora límite ¡Ay! Cuidado No, no Es un enemigo ¿Qué es esto? Nueva criatura Mira No creo que convenga Ir al otro lado Porque luego esta cosa No nos va a dejar pasar Aparte viene para acá No te vayas a caer Porque Si caes Mueres Yo estaré aquí Atrás de ti Cúbreme A Aery Nos encontramos con una cosa Creo como una baba Una baba Que se deslizaba Y nos atacaba ¿Y a dónde se fue el kaito? Está adentro Tiene una cosa en frente Está con nada más Debe ser la baba Sí El kaito está donde está el... El kaito está donde está el... Aery Sí, caía Está bien No tenía con nada No, no le den tantas veces Oye Aery Tienes un problemita Con la cola Eh La cola ¿Dónde estaba? ¿Por qué la cola estaba al frente? Esa no es su cola No 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 ¡Ayards ¡Ahuma ! ¡K No 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 Gracias.